Hola mami, extraño a tu la vida Prende un Philly y en mi cama es el after party La última vez me quedé con ganas Esta vez no será la excepción Hoy voy pa' adentro y no hablo de tu corazón Tenemos una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo y lo que yo tengo es grande Quizás no pueda acabarte Pero igual yo voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Si está bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que nene Y te lo shorty, que te enamores Baby tú sabes lo que vengo y yo sé bien pa' lo que vine Esto no se va a acabar hasta que el flujo se termine Una porno, cinco estrellas como en el cine Nos vamos a llevar un vocal cuando tú por ti las mías se combinen Y aunque no te contestes, no te enamores de mí Pero enamórate de este Hablando claro antes de que te acueste, este bicho no es tuyo Aunque yo de vez en cuando te lo preste Y te voy a hablar claro Yo quiero meterte todos los días, shorty, pero soy un vago Y aunque yo sé que tú no eres prepago Pero tú polvo vale y con este bicho, baby, es que le pago La niña no busca amores, no quiere regalos y flores Póngelo sus emociones, ahora fuma y elve en blones Stop, que pa' lo mismo estoy yo, moniquita quiero darte con to' Si tuviera lo que me envió, maldito videíto la mente me dañó Pa' quitarte los flores, un pantisito, pa' te demore Así que tus días se mejoren, sexo no lo condiciona Chisita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesitas Que el nene te quite los shorts, que te enamores Chisita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesitas Que el nene te quite los shorts, que te enamores Que los novato, yo soy el mejor No, Quiroga, Remy